permanecen detenidos en la Fiscalía del Distrito Nacional y en espera de conocimiento de medida de coerción los ejecutivos del Banco Providencial. Esto por supuesta estafa cometida en perjuicio de los ahorrantes a través de una inmobiliaria de su propiedad. Heidi Veras está con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nos tiene más detalles adelante, Heidi. Saludos y buenas noches. Entonces efectivamente continúan arrestados en este Palacio de Justicia el general retirado Iván Hernández Oleaga, sus hijos Ivette Hernández y Aquiles Hernández Bona, ejecutivos del Banco Providencial y acusados de una supuesta estafa cometida en perjuicio de los ahorrantes a través de una inmobiliaria de su propiedad, identificada como Propigerbón. En horas de la mañana el abogado de los imputados Amadeo Peralta calificó la situación como una guerra de intereses y explicó que se trata de una litis que mantiene el Banco Providencial con el Banco Activo y la Superintendencia de Bancos. Por lo que nuestro cliente inclusive hace días está planeando depositar una querella en contra del Superintendente de Banco en el Departamento de Prevención de la Corrupción por diferentes ilícitos. Pese a las situaciones de estafa que han protagonizado varias entidades bancarias en el país, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, entiende que se deben reconocer las medidas que están tomando las autoridades en cuanto a la ley monetaria y financiera sobre fiscalización a las entidades bancarias. Se está aplicando de manera irrestricta lo que son las disposiciones del Código Financiero y Monetario en cuanto a la fiscalización de todas las entidades que hacen y ejercen la banca en la República Dominicana y eso ha posibilitado que cuando una entidad entra en crisis, tiene problemas, pues inmediatamente las autoridades la intervienen y proceden a cubrir, a pagar a los ahorristas en función de lo que establece ese marco legal. Surún Hernández aseguró que la Superintendencia de Bancos, así como el Banco Central, han realizado una buena labor en mantener la estabilidad macroeconómica del país. En cuanto a los implicados en la estafa del Banco Providencial, se espera que mañana la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional desconozca medida de coerción. Por el momento son las informaciones. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Heidi por este reporte. Buenas noches para ti.